Bueno, buenos días, felicidades a todos y decirles que que bueno, sí, el golpe de calor, casi como se lo llama, realmente es una patología que ya hace un par de semanas comienza y que estos días se va a acrecentar mucho más por la misma temperatura que van a ser y que se están registrando y que es lógico para la época del año. Normalmente uno habla de golpe de calor cuando estás hablando de personas grandes que son los más vulnerables y los chicos menores de 6 años, más grandes, hablemos de 65, 70 años, y que generalmente lo que ocurre es por actividad física, por actividad intensa en su trabajo, porque realizan algún tipo de actividades extras en horarios picos de calor, provocan que su temperatura corporal supere los 40 grados, como si fuese un pico de fiebre, para ser concreto, pero realizando la actividad y eso provoca en el paciente o en la persona, la sensación de mareo, desorientación, la sensación de que tiene fiebre, que se le baja la presión, la sensación de que el corazón late diferente, porque eso los pacientes te lo comentan, y generalmente este tipo de personas se descompone en el lugar donde está, que puede ser después de haber corrido, después de venir de una actividad intensa al sol, y eso origina que tener que descomponerse en el lugar donde está, entonces esa conmoción, pequeña conmoción que ocasiona, lo provoca a la persona llevarla a la guardia. La realidad es que en días como el de hoy, en días como el de ayer, días que se vienen aproximando en esta semana, como dicen los noticieros, la sugerencia es decirle al vecino que trate de ponerse a la sombra, que trate de no consumir comidas que sean hipercalóricas, vamos hablando de comidas calientes, comidas con mucha grasa, comidas que en realidad, o bebidas que contenga mucho alcohol, dado que esto también aumenta las calorías y esto también aumenta lo que va a ser la temperatura corporal, y que no se exponga al sol en horarios en los cuales realmente lo pueden perjudicar. O hacer deportes, hay quien le gusta salir a correr en horario del mediodía, hay quien se saca la ropa con el torso desnudo haciendo actividad, eso también es perjudicial, aunque parezca que no, es decir, bueno, y si nosotros estamos con alguna persona que realmente le ocurre esto, tratar de ponerlo a la sombra, tratar de que esté ventilado, no necesariamente aire acondicionado, pero es una buena ventilación, y en caso de que estemos con una persona que realmente tiene este trastorno, bueno, indudablemente consultar a la guardia, donde hoy por hoy se hace toda una serie de tratamientos de paños fríos a más sencillo, a llevarlo a un tratamiento de hidratación parenteral.